Hay que tener cuidado, banda, que no nos vayan a asumir la mollera Yo también puedo hacer eso, no nomás tú Ok, este respawneé estas cositas Si es un mob muy molesto Que respawneé más de esto, banda Ok, muy apenas lo farmeamos Vamos a ver qué encontramos en este cofrecito Esto elimina la maldición de un objeto No está mal Esto también elimina una maldición, vamos a dejar esto aquí A ver, al menos en cuanto a adaptadores tenemos ya suficiente Nomás nos falta buscarle otro objeto, que no recuerdo cuál era Que bueno, nos falta, como le digo, un objeto, banda, pocas palabras Aquí creo que no va a haber nada, así que marchémonos Aunque aquí no hay nada en cuanto a salas secretas Qué recuerdos, banda, esta mazmorra Qué nostálgico Bueno, igual esto nos sirve para regenerar la vida No me había dado cuenta de este detalle Ataca cuando quieras Nada mal Vamos a seguir avanzando mientras Aquí no creo que haya zona secreta Aquí tampoco se ve No hay pinta Bueno, no tiene pinta Si va a huir, banda, pues le damos con el puro arco No pasa nada Igual ahí debería, en lugar de escapar Puedo intentar, banda, otra cosa como bloquear Vamos a seguir probando en buscar la zona secreta Ok, aquí no hay ninguna Ya que, banda, sinceramente yo cuando entro a cada habitación No me fijo en los espacios oscuros En lo que me fijo son los enemigos Ya que en este nivel, banda, o en este tier de la mazmorra En este tier 2 Pues no perdona, banda, y no da mucha tregua De todo modo estamos muy cerca del tier 3 Nomás hay que hacernos el jefe, banda, y llegamos Suena fácil, banda, pero simplemente hay que hacerlo realidad Acabamos una vez con esta máquina Que simplemente me da mucho por saco Ahí quedó este enemigo Vamos a seguir avanzando Vamos a ver si podemos encontrar aquí la zona secreta No creo, banda, pero por probar No pasa nada Ok, no hay nada Tenemos esto que elimina objetos No me interesa la mera verdad, banda Que me eliminen objetos Vamos a colocarlo arriba Esto puedo colocarlo a la derecha Esto que elimina la maldición Aquí no se lo puedo quitar, banda Ahora se lo puedo quitar a esto No es mi preferido Pero igual sirve Me sirve, banda Siga, banda Sigamos, sigamos Vamos a seguir, banda Sigamos, sigamos Hecho todo esto Vayamos a seguir, banda Con nuestra travesía Con nuestra aventura No creo estar listo Para enfrentarme al tier No, banda de nuestro jefe Pero pues habrá que probarlo Van a ver si nos sale bien O nos sale mal Pero hay que saber Como le iba a hacer un intento Veamos estas partes Estas piecitas Bloqueamos Aquí hay que darle con todo Bloqueamos Ahí fue mi robando Lo que bloqueé muy mal Muy apena, banda Yo creo que si me hubiese dado Ese otro golpe, banda A lo mejor ya estaría muerto Pero pues aquí estamos Aquí andamos, banda Andamos vivos Vamos a equiparnos esto Y vamos Vamos a mejor colocarlo aquí Y vamos a ver Donde ponemos esto A ver que tal Vamos a colocar esto Y pues a ver Ok, nos dieron este objeto No pasa pues nada Vamos a colocar esto A la derecha A ver como digo Que encontramos O que nos depara Así que pues veamos Vamos a ver Esto vamos a intentar Depositarlo A ver si encontramos Una buena zona Para ver A ver que más tenemos A ver Tenemos también Este objeto Vamos a apilarlo aquí Sinceramente, banda No tengo ni idea En donde poner todos los objetos Ya que algunos se pueden apilar Y otros pues está complicado Voy a apilarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una gran disculpa Por la interrupción Ya estamos de regreso Ok, vamos a ver más o menos En donde nos quedamos O en donde estamos En cuanto esto En esta mazmorra Ok, vamos a ver, banda Vamos a ver Continuamos, banda Continuamos Ok, ¿qué estaba haciendo? Anda, lo olvidé Perdí el ritmo Perdí el tiempo A ver, tenemos este otro objeto Igual a lo mejor Lo terminé pues moviendo A ver, aquí hay que poner Algo que se pueda Estaquear Pero no sé qué pone, banda Que se estaquee rápido Y fácil ¿Qué pondré, banda? A ver, igual la cuerda De todo momento Tenemos ya mucha cuerda Esto podemos simplemente Venderlo, banda Como si nada Pues pasar Aunque pase todo, banda Bueno, sigamos mientras Ahora de seguir, banda De seguir Veamos el mapa Vámonos hacia la derecha Ya lo tomamos Hacia arriba Por el momento Tomamos derecha Tomémonos la poción Bueno, la poción Nos cura mucho ¿Cuánto cura esto? 400 Vamos a ver, banda 500 La mil, banda Es casi full vida Luego justo encontramos La sala del jefe Exploremos un poco, banda A ver qué encontramos Igual ahí fue mi error, banda Me comí el daño Por la boca Vamos a seguir, banda Sigamos Vámonos ahora sí Hacia abajo Espero que sea lo del libro Para probar esa onda Que nos dijo Que pusiéramos algo a cambio Según que nos dijo, banda Que acerca del libro Que podemos Simplemente tomar el libro, banda Pero que le demos algo a cambio Si no va a aparecer El meriodador El meriodador O el poco palero El que acecha Y pues además Hay que tener eso Mucho en cuenta Y mucho cuidado Con eso Que si nos va la onda Pues podemos terminar Pues valiendo Y no está chido Ahora vamos hacia arriba Tomamos la zona Pues la conocemos La otra zona A ver, por un momento Se me huyó el fuego No sé por qué Pero pues sucedió, banda Esto sí va a ser muy difícil Por el cofre, banda Hay que curarnos De una vez No me gusta No me gusta No me gusta el cofre El cofre es inmortal Con esto Ok, ya Ya tenemos El cofre donde lo queremos Es el patrón que está acabando Un golpe y mover A ver, no puedes gridear Ahora tenemos el monstruo azul Que también nos da por saco A ver, muy apenas pudimos Alivianarnos Sí fue un enfrentamiento Muy difícil Tedioso y estresante Pero lo logramos, banda Ya luego quiero enfrentarme Al jefe Para ver qué tan complicado Es, banda A ver si de plano Es muy difícil O es puro bait, banda O es 100% bait 0% real Un link no me defiere Vamos a ver, banda A ver qué tan difícil Es el enemigo Pero me voy a enfrentar A esta máquina O que sinceramente No me la quiero ver, banda Nunca más Vámonos Igual me moví De una forma muy Apresurada De una forma muy extrema Por así decirlo Aquí no existe Una zona secreta No alcancé a ver, banda Si aquí hay zona secreta o no Habrá que probar, banda De esta forma No perdemos mucha vida Por caída Perdemos un poco Pero no tanta Así que pues no es nada Del otro mundo Bloqueamos Y ahora sí hay que darle con todo Bloqueamos Y pues ahí está, banda Quedó nuestro oponente Nuestro enemigo Vamos a brincarnos A ver qué tal Si encontramos Un link de la zona Secreta No, no hay nada, banda Vamos a bajarnos Sigamos Aquí tampoco está La zona secreta Hay que tener mucho cuidado Que no se me vaya la onda Que si no, pues Vamos a terminar Pues fracasando Y no está chido No me he dado cuenta De cómo se puede tirar Incluso materiales Andan por los arbustos Sí que era demasiado obvio Pero pues Es algo que yo no sabía, banda Y acabo pues de descubrir Miren Encontramos objetos, banda A través de esto Y pues no está mal, banda Por favor No vengas No vengas Te lo pido más atenta No vengas No te quiero ver Ya el muriador, banda Nos está merioneando A nuestro A nuestra otra banda Nos está observando Ahí nos está viendo Con cara de Limbaoso Te noto un poco solo No quieres que te dé cumbia No, gracias, bro No quiero cumbia No quiero que me des balchata Limbao, banda Ya valimos No nos va a dejar en paz Ya la primera vez que sale, banda Ya no te deja en paz, banda Hasta el fin del mundo Te persigue como si fuera muy tóxico Ya, limbao, banda Hicimos lo que pudimos Pero ya no nos va a dejar en paz Ese monster, banda Vamos a ver, banda Cómo hace el patrón de ataque de él Ok Esto no me lo esperaba Hace vainas muy raras Pero hay que acostumbrar A su patrón de ataque Hay que prepararse Va a saltar más rayos Este ataque No cambió mucho Sigue siendo casi igual Vámonos de una vez Quisiera me entrando El monstruo verde Me tiene un poco harto La verdad, banda De siempre encontrármelo Marchémonos mejor Para no equivocarnos Y qué chamba, banda Nomás nos dio como Cinco de estas cosas Pero igual está bien, banda No está mal, banda No está mal Ya luego En las próximas Mazmorra, banda Vamos a hacer Ahora sí, banda Un poco más de cositas Que ahorita mismo No pudimos hacer La gran cosa Vamos a ver Ahora sí El banquero A ver si ya podemos Hacer tratos Los truques con él Hay que darle todo el dinero Haz tu magia Por favor Estamos ya sin dinero Para que le dimos Todo a esta personita Para que hiciera Sus truques Pues hay que esperar Que sí nos dé Bueno En beneficios Resultados Esto se me da Buen precio Bueno No he visto Pero ya luego Habrá que ver Vamos a colocar Esto en las vitrinas Que tenemos Demasiado Estos como Candados Vamos a ir colocándolo Ya que estamos Lo colocamos Cuatro Cinco Aquí nomás Hay como dos Tenemos muchos Conectores ¿Y qué más nos falta? No nomás eran conectores Nos falta algo más Pero no sé Qué será Estas botellas Se me había olvidado También necesitamos Estas botellas El venderlas Con razón Sentía que algo Se me faltaba Pero eran las botellas Que me había olvidado Pues de venderlas Colocamos estos Como fierritos Ya que estamos Esto vamos a colocarlo También aquí Este como metal Ya que tenemos Que vender Todo lo que podamos Colocamos esto Colocamos esto 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 también Pero no lo completamos Pero no pasa nada Estamos a venderlo Unos 40 mil A ver qué tal A ver si lo compran O no lo compran Ya que hay como precios Que sí lo compran Y otros pues como que no Y hay que asegurarnos De cuáles son los que sí compran Y cuáles son los que no Vamos a ver Vamos a ver aquí Bueno acá arriba No era aquí a la derecha Para lo de los pociones Las potions Colocamos esto Y ahora sí hay que buscar El cofre En donde dejamos las cosas Que es en este Vamos a tomar todo esto Ya que estamos Todo esto se viene conmigo Y aparte tenemos Algo de pociones No está pues nada Nada mal Está incluso muy bien Muy beautiful Muy handsome Aquí vamos a dejar Estas especies de botellas Ya que estamos Vamos a dejar también Un poco de materiales Pero no sé en qué cofre Tenían los materiales Para el tema De la arma Creo que lo fueron En el cofre número 3 Este no era banda Número 3 Este es número 4 Este está número 3 Vamos a colocar la banda Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aunque tenemos mucho De este material Así que creo que No va a ser tan necesario Dejamos esto Y vamos a poner aquí El tema de las potions Los materiales Para ser las pociones La espada Quiero también guardarla aquí Vamos a guardarla Y al resto Ahora sí va a ser Vender los objetos Restantes O lo que queda Vamos a empezar A venderlos Colocamos esto aquí Veamos si podemos Apilar algo más No estoy viendo bien Exactamente Qué fue lo que tenemos Pero pues habrá que ver Coloquemos aquí Esto Y empezar a vender Espero que con esto Recuperarme Que sí Tuve muchas Pérdidas Por así decirlo No se preocupe Pero ahí le damos Un enchufito Bueno su adaptador Vuelva pronto A ver 1111 Es una buena cantidad Monetaria Ya el adaptador Podemos simplemente Venderlo sin culpa Las botellas de argon Podemos simplemente Conservarlas Porque nos pagó Muy bien Por el encargo Ahora vamos a revisar Un poco el mapa Y el panorama Qué fue esto Anda mil y algo Adaptadores Luego están las botellas Pagan muy bien Estos encargos Si banda Nos pagan Como no tienen ni idea Yo creo que con esto Nos mega alivianamos Bueno vamos a seguir banda A ver Todo lo que se venda Pues habrá que aprovechar Para ir poniendo Más mercancía Ya que como digo Todo tiene que venderse La botella Vamos a dejar Como en unos 40 mil Ya que estamos Ya luego vemos Si los precios Van muy injustos Banda Pues simplemente No los vendemos Y ya banda No pasa nada Ok dice que mil No mola Vamos a dejar Solo en 800 A ver qué tal Ok ya está Están en otro nivel Mando hasta roban Con el pájaro La virgen Manda la virgen Con estas personitas Que ya trascendieron Vamos a dejarle unos 20 mil A ver qué tal Creo que los 40 mil Se me fuera mucho la pinza Vendemos A ver banda Qué más podemos vender Vamos a colocar aquí Estos objetos No mandan No se manda A buen precio Vamos a dejarlo Entonces en unos 10 mil Vamos a mandar 10 mil Porque sinceramente No sé qué se comprará O qué no se comprará Banda Que los precios Aún no me acostumbro Del todo Y si lo compra Yo me quedo flipando La verdad Banda Yo simplemente XD No le gusta el precio No pasa nada Vamos a bajárselo Y qué complicado Banda El entender Los precios Porque sinceramente Banda No sé A qué precio Se deberían vender Los objetos Si los vendo A buen precio Los vendo muy caros Ok Ya estamos cerca Del precio real Vamos a dejarlo A unos 9 mil Vamos a hacer lo mismo Esto hacemos Movimiento rápido Banda Y los depositamos No pasa nada 9 mil tampoco Vamos a dejarlo Entonces en unos 8 mil Movimiento rápido Y regresamos Movimiento rápido Banda Y regresamos Para no cambiar Los precios Sigamos vendiendo Ya que estamos Igual creo que A lo mejor No lo van a comprar Porque siempre Fue la pinza Mucho con los precios Vamos a hacer esto Anda Para bajar Un poco más Los precios 2 mil No está bien Ay Banda Me cuesta Me cuesta un poco Anda Acostumbrarme A los precios Que sinceramente Anda No estoy viendo Cual es el precio Correcto A ver Creo que esto Vamos a bajarlo Un poquito más Anda A unos 10 mil A ver qué tal Hace un movimiento Rápido Ya que estamos Vamos a vender esto Reacomodamos Todo esto Banda Como le digo Bajar precios Lo mismo Aquí Banda Vamos a colocar El adaptador 4 mil 4 mil No me manda Si se vendía bien Ya luego Quiero ver Sus reacciones A ver si Si voy por el buen Camino En cuanto a las ventas O voy por el mal Camino Pero ya luego Como le digo Habrá que verlo Vamos a evitar Todos estos objetos A ver Esto se vende Muy bien Banda Yo creo que Incluso 2 mil Pues estaba muy barato Vamos a dejarlo Unos 5 mil A ver qué tal Vamos a colocar A mi Vamos a colocar A mi Banda Vamos a colocar Aquí este objeto Vamos a poner esto Se me fue la onda Movimiento rápido Y ahora sí Vamos a regresar A atender a nuestros clientes Se lo robó Se lo robó Se lo robó La mercancía Banda Porque no vi Hay que pagar Lo más bien Que se fue Quiero pensar Que pagó Banda Si no Lo tenemos En complicado No gracias No quiero tu encargo Bueno Vamos a decirle Que sí Banda Pero sinceramente No tengo ni idea De qué será eso Pero creo que debe De pagar muy bien Si Banda Se paga muy bien Aunque sinceramente Como le digo No sé qué será Si es que salgo Pero no sé qué será Banda Ahora hay que ver Un poco El panorama Que no tengo Ni idea Banda Está muy buen precio Esto Bueno Bueno no nos dan Una opinión Tan clara ¿Qué es lo que se está ¿Qué es lo que se está No gracias Esto es de la Mazmorra 2 Si no me interesa Oigan ya ¿Cómo nos recuperamos? Que sea Miren todo el dinero Que tenemos Banda No tiene sentido Ahorita lo que vamos A gastar todo el dinero Va a ser En encantar el arma Ya que sí Vamos a ocupar Pues todo esto Banda Veamos a ver A ver qué tal Banda A ver si ya Si está un poco Más digerible Por favor Llévele Lléven los productos Ya son los últimos De lo último Lo último que queda Lo último en mercancía Llévele joven Llévenle su mercancía Llévensela ya Al precio dorado Llévele Llévele Ok Esto está muy caro Por lo visto Vamos a bajarle el precio A unos Diez mil A ver qué tal Vamos a hablar Banda A ver qué necesita Esta señorita Está bien Banda Vamos a decirle que sí Diez mil es muy barato Pero al menos Si me lo compraron No está mal Vamos a ver Banda Qué más hacen Estas personitas Y ya todo el dinero Que tenemos Banda La virgen Estamos a punto De llegar casi A un millón Casi Banda Y estos van a ser Los últimos clientes Ya los Que no quieran Pues ya se van a ir Banda Nomás nos quedaron Dos objetos Pero igual no está tan mal Vendimos todo lo que pudimos Si pues está bien Banda Ahora sí Banda Llegamos a los Cien mil O un millón Banda No sé No alcanzo a ver Banda Si es cien mil O un millón Pero digamos Una muy buena cantidad A ver Entonces creo que Nadie robó Que me parece Que hubo cero Ladrones Y quiero pensar Banda Que esto del adaptador Era como lo del encargo Oigan Y conseguir Banda Casi un millón Banda Un millón La virgen Banda Nos forramos de dinero Ahora sí Vamos a mejorar El tema de las armas La armadura Pues tiene que esperar Que no tenemos Suficientes ingredientes Oigan Incluso podríamos Comprar ingredientes Banda Apareciendo la armadura Pero no sé Si está esta señorita Banda Disponible Vamos a ver Banda Si está disponible La señorita No Banda No está abierta De día Nomás de noche Bueno Mientras vamos a mejorar El tema de las armas Sí iban a ser muy costosos Pero al menos Tenemos suficiente Como les digo Dinero Así que pues no pasa nada Vamos a hacer los encantamientos Encantemos la espada Que es lo que más uso Puros encantamientos Que creo que el máximo De encantamientos Es el tier 3 Sigamos encantando Los arcos Tier 1 Tier 2 Tier 3 Es donde tenemos Así el arco Al máximo nivel Por así decirlo También la espada Vamos a ver Cuánto daño Tiene esto Banda 400 de daño Pero más los encantamientos Debería tener un poco Más de daño A ver Me voy a quitar el anillo No Que quiero ver su daño 337 No está Mal Es un buen daño Sinceramente Banda No está mal Ya luego quiero probar El tema del arma De seguro Si va a ser una locura El tener Stam Banda Vamos incluso Poder reiniciar Windows Pero así que voy a dejar El directo Muchísimas gracias A todos los que me vieron Banda Yo en el siguiente directo Vamos a intentar Conseguir más equipamiento Y enfrentarnos A los siguientes oponentes Pero parece que vamos a tener Que esperar un poco Banda A que nos pongamos Un poco más fuertitos Banda Para poder lograrlo Muchas gracias A todos los que me vieron En este directo Banda Ya veremos el siguiente directo Cuídense Nos vemos Nos vemos Como un saludable En el ejercicio Nos vemos Nos vemos